El Salvador, grande como su gente, triunfó en el desfile de las rosas celebrado en la ciudad de Pasadena, California. Los jóvenes demostraron su talento al estilo del ritmo de clásicas melodías salvadoreñas. Para muchos de los integrantes era su primera vez fuera de territorio salvadoreño. Entre gritos y aplausos, con este logro la banda volvió a poner en alto el nombre de El Salvador a nivel internacional.